mira vaya mira vaya vos sos la abuela va yo sé que uno está patrocinando esto ni nada pero que es de que algo que a mí nunca me ha gustado es hacer la gran cosa y para que gente no venga yo siento que no va a venir gente la valla yo nomás te lo estoy diciendo con tiempo imagínate como quedado ya la mesa para vamos a ir a ver la sirena terminar esto rápido de chicle si no le vas a pagar 50 dólares para que ella pague eso y también el peinado incluye y mira y quiero el peinado lo quiero así bien bonito así mira así ve vos dijiste que el peinado y el maquillaje que le va a hacer no a mí no me importa no igual no está bien oscura pero cuando lo pero cuando lo cierran si él le mira la gracia va no es tan pálida va usted porque sin labial que vení que vamos a hablar con vos ven y ven y ven y hola no es que vamos vaya pues ya lo voy a calificar venimos acá mira 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 cuántas cuántas mesas hay puestas tuvieron cuántas sillas no me sé cuántas sillas hay puesta ahorita 160 160 160 hay espacio ya para poner solo si llama vaya entonces hay 160 sillas acá la plaga no cuenta la plaga no cuenta ni los muchachos ellos ni los decoradores ni nada prácticamente ahorita se le cuenta y en este caso que no hay nadie porque la única que está que quedaba a sentar ahí en la bella la lily no todavía no va a ser p3 la mala cerca 4 la prima de la cerca 5 carolina 6 la lidia 7 no porque ella le gusta quedarse en la cocina que siempre ayudan en algo no ya se va a andar aquí pendiente de algo vaya entonces de todo el montón de gente que ves aquí de allá abajo y todo casi nadie va a estar ahí porque nosotros estamos trabajando nosotros aquí vamos a estarle ajá entonces imagínate el gran movimiento mira el montón de luces qué bonito se mira que yo yo le diría a jugar cómo ponerla para que hiciera más o menos mira la la banda ya que está preparada ya para tocar mira la disco allá mira la decoración que bonita va quedando mirar todo esto que se ha hecho aquí durante dos días para que no venga nadie nadie bueno nadie digamos que no nadie pues pero para que hayan dos o tres filas llenas ahí imagínate tener 300 platos de comida gladi niña lydia niña lydia niña lydia está segura que va a venir más de 300 personas madre de esa persona a las dos de la tarde no más de las dos no lo que pasa que en la tarjeta pusieron a las dos de la tarde y usted sabe que ponen a dos van a unir a las cuatro la gente pero ya no va a ser mi problema porque vamos a empezar los datos en punto la mayoría debería de ser local como la lidia como la lidia ok entonces ya los mitos van y sólo a eso en el pues si vaya entonces mire en el cumpleaños de la estela ella invitó familiares por eso que vinieron más o menos gente pero no había gente suficiente y no fuimos al maguey a traer una camina de gente vaya lydia con usted yo lo estoy diciendo a tiempo después si hay unos dos peloncitos por ahí y se mira todo esto triste no voy a decir nada no es que pueden venir pero yo estimo abierta también ahora pero ni a lydia ni a lydia yo yo estimo que van a venir invitados van no aparte de la plaga también como 100 personas tal vez como 100 personas estimo yo tal vez tal vez pero cuántos platos de comida tienen 300 plato después a usted le va a tocar comerse por lo menos 10 platos de comida pero no lleva para la casa comérselo porque la comida así que no tiene que desperdiciar se va que no jajajaja usted como abuela usted como abuela como ves por ahorita como a todos está bellísimo está bellísimo mira la decoración y eso comienza para todavía falta ya afuera y mirarla de la más a la acción que puede haber que creo que va a llover más tarde no no llovió y si se viene una tormenta de esa con ventarrón y todo y yo bien dormido ni cuenta media hasta que vivo aquí porque me levanté me levanté temprano y luego que me dormí una hora ya estaba lloviendo mire para gastar en eso es que en el salamiento la antes de la gente que se llueva cuánto por ciento imagínense a qué hora más menos a las 4 de tarde después de las dos ay dios a la mano aquí no creo que allá por nicaragua viendo la tormenta ahorita mira hasta como las 6 7 8 más lo que le va a entretener la frontera diablo diablo gustavo y va a servir no va a estar viendo bonita aquí no va a comer no estaba diciendo yo le dije a chuy que le dijera lo mismo que dijo sí sí sin regalo es que si le habían puesto si le habían puesto ahí una notita en la tarjeta idea de la de la de la de la pues sí a mí no me da pena vos en eeuu no así llega la gente vos no estás en eeuu ya discúlpenme aquí estamos en esa pobre pobreza padre que no no te diste cuenta vos no viste ninguna tarjeta abajo le pusieron una nota hasta en letra grande por favor no olviden mostrar sus muestras de ca de cariño en un sobre imagínate es lo mismo traducción no me diga que la lidia ni a lidia la lidia dijo que fue idea suya y le dije yo a la gladi bueno y la lidia pensó que estaba en tiktok pidiendo ballenas o qué dijo a por cierto hay una vallanita que mañana voy a estar de cumpleaños por lo menos de verdad ya en eso ponía no puede hacer batallas oficiales pero ya voy a aprender y se cree que nada solo porque ya vio la lidia que anda en eso ya banda también es que todo lo que la lidia hace todo quería hacer bombe pues si no estamos hablando de texto pues sí entonces gladi de quién fue la idea esa de poner eso tan descarado no no es de como la que iba a ser y ya está en la que no de veras y que y que éste a ver de que como este podía este para regalo le digo yo a la es la angie que le van a llevar ropa le dio porque claro llevan tarjeta tienen que llevar regalo no no la gente aquí sí sí pero yo no 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 la gente está acostumbrada y mucha gente no viene porque se siente comprometido y no tiene como mire mi amor yo toda la gente que invito a mi cumpleaños todas llegan porque la conocen a usted vaya y no soy yo la que pues si andaba lo que pasa es que usted también cuando la han invitado a la fiesta a usted usted llegaba con la retajal de bichos y llegaban a comer entonces llegaba un regalito a usted pues si vaya pero de quién fue la idea de pedir así tan descarado pues de quién fue la idea de pedir tan descarado de las dos porque la angie usa acero en pantalones supuestamente que no le queda cualquier ropa hasta para andar buscando ropa es todo el día con ella entonces le digo yo así que sea cinco dólares diez dólares pero cuánto vale un pantalón que a veces les echan 20 dólares 25 dólares y ese dinero le iba a servir o sea que vos pensando en la gente para que no perdieran el tiempo buscando un regalo que no le vaya a quedar para que no se confíe la niña se va a leer a mandar una tarjeta están invitados a y punto ya y esto es que eso se hacen las invitaciones porque yo no le celebro el cumpleaños no le celebro el cumpleaños a la hermana el tacaño 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 tacaño